Ebru no te metas con un pariente cobarde Akin Ebru y Cedi Godlookin Lovain in life my prosper amor amor y Cedi Ebleninoir Godlookin Lovain ama crema Sandra Cedi Osman es el que se merece a Ebru. Deseándoles un matrimonio bendecido. Dije que Akin muera junto a su cremosa Sandra por su actitud hacia Ebru cuando estaba soltera. Cedi Osman hace una reina de Ebru que brilla más que nunca. Totalmente totalmente acuerdo bravo super. Si porque debería estar junto a un hombre que tiene una actitud de aquí a la luna. Nunca estés con un narcista, incluso cuando tiene una apariencia hermosa y encantadora, no, tú como mujer vales más que eso. Mentiroso, todo lo que dices es mentira a partir de la boda de Akin, el Nino, el amor de Ebru por tu protector de tanto tiempo, realmente necesitas un psiquiatra.Los que piensan como tú pueden unirse a ti. Cedi probablemente merece ser igual a él mismo y no este tipo de belleza que tiene que comprar con regalos.Ponte las gafas y no puedes ver cómo se ve Ebru Kuzno está con él, como si estuviera al lado de una jirafa.Todos los demás son deshonestos, y solo él es honesto, tonterías.Espero que Ebru sea capaz de encontrar un novio cuapo y no tan gracioso para ella. No debería ser ni el narciso, ni tampoco el más apto que aparece después de la decepción.Con este chino demasiado alto, Ebru es de lamentar.Akin no es un narcisista porque no estaría con esa momia, solo tiene un gran problema.Mama. Ebru se ama a Cedi y quiere estar con él, esa es su elección, incluso la misma elección de Akin de seguir con Sandra.Cedi es un atleta joven y trabaja duro.Cedi y Ebru no son la primera pareja del mundo con una diferencia de longitud de 30 cm.Muchas parejas la superan antes y viven juntas en amor y paz.Ojos chinos o no, es un joven exitoso con una gran carrera y merece una mujer hermosa. Y si tuviera que elegir entre Akin ni Cedi, mi decisión sería fácil de estar con Cedi.Es un hombre dulce con carácter y sabe tratar bien a su mujer amada y hacerla suya en poco tiempo.Ese es un hombre de verdad.De que le sirve a una mujer estar con un hombre encantador cuando él no es capaz de preocuparse por ella y necesita para cada movimiento el permiso de su madre.Lo siento Akin no vale la pena. Osman es una atleta, demasiado alta para Ebru, que es una verdadera princesa y necesita un príncipe hermoso, no un alter que ni siquiera es hermoso.Es conocida porque es tan popular como Akin y como son extraordinarios juntos, ahí no hay lugar para una jirafa.Bueno, ella lo está promoviendo, quien hubiera oído hablar de él, y Ebru quería ser el centro de atención, y ciertamente no lo hará.Necesita un príncipe, los tiene, este Osman está lejos de serlo. Es cierto que ella lo ama como a un hermano y sus pasiones y química no se encuentran por ningún lado, ella está con otra persona.Los gustos son diferentes, esta Osman no es para Ebru, no importa lo que digas, es demasiado hermosa para una atleta tan promedio.Se ve hermosa con Akin, con este desastre. Disculpa a Ebru le impuso su representante al basquetbolista y el provecho para que lo conozcan, este muchacho no lo conocen ni en el mundo del basquetbol, está aprovechando la popularidad de Ebru, ahí no hay amor, él nunca la mira a la cara, a quien le demuestra amor con la mirada, con las manos y sobre todo con el corazón, eso es amor de verdad. No tiene sentido si Cedi es famoso o no. Conoció a Ebru e hicieron pareja juntos. Nada mal. ¿Dónde estaba Akin cuando tuvo la oportunidad de ser una pareja amorosa con Ebru? No quería compartirlo en público porque tal vez le tenía miedo a su madre. Entonces, ¿cuál es el valor agregado de sus abrazos, besos y palabras si no fue capaz de tomar medidas para hacer suyo a Ebru y contradecir la opinión de su madre? Lo siento si no era lo suficientemente hombre para luchar por Ebru de lo que debería aceptar su pérdida ahora. Ebru se casará en un par de meses con Cedi. Sus familias se conocen y se comprometen oficialmente. Es demasiado tarde para que él la recupere, incluso cuando jugaron juntos en la temporada 3, no pudo recuperarla. ¿Qué podríamos decir ahora un año después? No, no hay posibilidad para él ahora. Ebru y Akin Fikci no realmente Pase lo que pase, y eres realista, que es cierto de lo que dijiste, escucha un poco. Si Ebru convence a alguien para que le haga temblar el corazón junto a ese Osman, entonces él también tiene un problema. Y ahora es enorme y lo que sucederá en unos años, no estará en ninguna parte. No hay popularidad con él y a ellas ya estoy acostumbrado, Akin es una cosa y este es completamente diferente sin nada, por él no cortan. Si Akin fue un verdadero caballero y luchó por Ebru, entonces valió la pena que Ebru estuviera con él, pero él es muy débil y una mujer necesita protección y seguridad y, lamentablemente, Akin no puede garantizarle eso. Si totalmente acuerdo Akin cobardo cobardo o él no luchó por amor Ebru. No Akin ni siquiera lucha por su propia libertad para ser un hombre libre. Es tan triste para él como su madre lo domina como a un niño de 10 años. May Dios tienes razón totalmente acuerdo. Akin le demostró amor con la mirada, con las manos, con el corazón pero no con las acciones. ¿Quieres decirme cuáles son las acciones cobardes? No fue lo suficientemente valiente como para defender a Ebru contra su agresiva madre y Sandra. Ni siquiera defendió a Ebru solo con una palabra de su lengua contra su madre. Muy débil y pasiva y con esta información puedes preguntarte, ¿por qué Ebru debería construir su vida con una persona débil que no es capaz de protegerla contra la injusticia? Conoce tu valor como mujer y nunca te conformes con menos, conformate con quien conoce bien tu valor y te trata como una reina. Empoderamiento de las mujeres. Exactamente lo que dice M.R. Senone ama permitir que agredan a su compañera de trabajo y no arreglar sus problemas de pareja en privado como corresponde. Jamás agredí a nadie solo digo que es amor puro y de verdad es la de Akin y Ebru decir lo que se va y no es agredir. Quise decir que Akin permitió que la madre y novia agredan a Ebru. Pueden decirle todo lo que quiera la novia y la madre, pero en el de Akin está solo Ebru y digan lo que digan van a estar juntos. Ojalá estén juntos Dios te oiga. El amor siempre triunfa, tengo mucha fe que van a estar juntos. Ama a la crema porque ella es la nada misma para él. Crema de la crema está pensada para que Akin la aplique en su hermoso rostro para que brille más como antes. Ese es su amor puro Sandra solo fue una excusa. El francés no entiendo por lo tanto no sé qué me decís. Crema de la crema significa lo mejor de la mejor crema y el resto de mi mensaje está escrito en inglés. Lo siento, no entiendo muy bien el español, pero trato de entender sus comentarios. Bravo Ebru, luchaste por amor, pero mamá y Sandra hicieron todo lo posible para tenderte una trampa cerca del final de la serie, el guión, con la ayuda de un amigo, que Akin también fue atrapado, Reyyan lo descartó del mismo programa, y fue la primera en dejar el plató, lo hizo con inteligencia, y Akin sufrió mucho después, no pudo decidirse por ningún proyecto durante siete meses, para no olvidar a su amada Ebru. Tomó señor. El juego de mi destino y ya veremos cómo les va, pero como Reyyan y Miran, nunca Dios no quiera que jueguen en un nuevo proyecto juntas y no escuchen a nadie y sean felices. Este amor es imposible porque Ebru nunca podría ser feliz.Con Akin su madre y su familia le harían siempre mucho daño. Akin no es capaz de defender este amor por Ebru. Ebru será mucho más feliz con Fedi o con otra persona. Pero con Akin es imposible. Akin como hombre no ha crecido. Mejor que se quede con su mamá para siempre. Akin solo tiene que es atrap mas punto atractivo punto con el tiempo severa. Fora Akin para Ebru. Fedi mejor que ninguno. Claro que estaban enamorados. Dos hermosos jóvenes, casi tres años de vida en el set, se abrazan, tiernos besos. Atracción mutua. Por lo tanto, él será el vive y vivirá para siempre. Él está vivo. Bravo por esta pareja de actores. Contemporánea ha hecho una gran contribución al cine turco.